Muy buen día chicos, tengan todos ustedes el día de hoy 17 de noviembre del 2020 vamos a continuar trabajando con el curso de robótica nivel 1 Baki más las piezas de Kinex ahorita en el tema en el que estamos trabajando es el tema número 2 que son los colores y el día de hoy vamos a ver la actividad 2.5 y el reto número 2 ok, recuerden que en el primer tema, en el tema número 1 lo que es Baki y sus funciones, como funciona con sus señales tuvimos el reto número 1 entonces el día de hoy terminamos el tema número 2 que es el tema de colores y empezamos con la actividad 2.5 ahora veremos si las constantes afectan el bloque RGB creando otro programa que prenda a Baki de color rojo, verde, azul, amarillo, cyan, magneta y blanco pero solo a la mitad de potencia quiere decir que a la constante le vamos a dar un valor de 500 y vamos a ver qué pasó las constantes afectan a este bloque vamos a ver, ustedes la actividad que van a hacer el día de hoy es dibujar este pequeño programita que está aquí que es el rayo, la constante podemos ver este es el bloque de la constante que es de color amarillo y tiene los números 1, 2 y 3 y en la parte de abajo en este circulito de color gris tiene un valor de 500 ahí es donde nosotros le vamos a presionar con nuestro dedo o dar un clic para poder darle un valor a esa constante ese valor puede ser desde 0 hasta 1000 entonces como queremos que los LEDs prendan a la mitad de todo su volumen o toda su iluminación que su máxima iluminación es darle un valor de 1000 entonces en este caso le vamos a poner a la constante un valor de 500 ¿qué es lo que va a pasar? que cuando nosotros presionemos el botón dependiendo qué botón vamos a presionar si el 1, el 2 o el 3 el 1 está el color rojo, el 2 está el color verde y el 3 está el color azul y aquí podemos observar que nos falta un cable para que mande la señal a este botón ustedes se lo ponen ok entonces ahora vamos a empezar con la primer parte que es de la constante le vamos a dar el valor de 500 entonces cuando nosotros presionemos el botón o nuestro pulsador lo que va a hacer es que va a mandar un valor de 500 al color rojo y se va a encender de color rojo ok pero a la mitad de su máximo valor entonces ahora vamos con el botón número 2 o el pulsador número 2 de igual manera tiene un valor de 500 por medio de la constante cuando nosotros lo presionamos deja pasar ese valor al color verde y ahora se va a iluminar de color verde ¿verdad? de igual manera lo vamos a hacer con el color azul está conectado el botón o el pulsador a la constante que tiene un valor de 500 presionamos y pasa ese valor por medio de este cable y llega al color azul y ahora nuestro LED RGB se va a encender de color azul en la parte de arriba nos está mencionando que son los colores rojo, verde y azul que son los colores primarios pero aparte nos está mencionando el amarillo, el cianí, el magneta y el blanco que pertenecen a lo que es las siglas en inglés CMYK ok entonces de esta manera lo que vamos a hacer es hacer una combinación con estos tres botones para que nos den los colores de arriba el color blanco yo me lo sé es que si presionamos los tres botones al mismo tiempo nos va a dar el color blanco entonces los otros botones los otros colores nosotros estaríamos buscando una combinación entre el rojo y el verde y variando el valor de 500 para poder obtener un color diferente ok entonces dice cuando enviamos un valor menor a 1000 a un bloque de RGB obtenemos una intensidad de color menor si enviamos valores negativos veremos que los colores no se activan esto porque en la programación de Flaudi el bloque RGB solo acepta valores positivos todos los valores negativos los toma como si fueran cero ok aquí tenemos una explicación también a lo que acabamos de mencionar que solamente trabaja con valores positivos ¿verdad? los valores negativos los va a tomar como cero por lo cual nuestro RGB no encenderá de ningún color si nosotros ponemos valores negativos a una constante los valores negativos los podemos utilizar en otra ocasión los vamos a utilizar en otra ocasión para el giro de un servomotor ahí si tenemos que poner valores negativos para que el servomotor gire en sentido contrario al sentido que gira normalmente ok entonces vamos chicos vamos a pasar a lo que es el reto número 2 y esto es lo que tienen que hacer ustedes haz un programa que cambie a Bucky a un color diferente cada vez que presiones un botón utilizando el bloque de color específico en las clases anteriores nosotros ya estuvimos viendo lo que es el bloque de color específico ok el reto número 2 también es es de la la siguiente parte ok haz un programa usando el bloque de color RGB con el que puedes prender a Bucky de naranja morado y rosa tendrás que encontrar la mezcla adecuada de señales para generar esos colores en este caso yo les voy a compartir con este una figurita como pueden hacer esas mezclas ok ahorita a continuación les voy a ir a mostrar la figura para que puedan hacer esta mezcla de esos colores que les estoy mencionando o los que les menciona el reto ok chicos aquí les comparto la imagen para poder hacer la mezcla de colores que les está pidiendo en el reto número 2 por ejemplo aquí yo tengo lo que si yo quisiera el color este blanco tenemos una combinación que es del azul el verde y el rojo si yo quiero el color amarillo tenemos una combinación de solamente amarillo este verde con rojo ok y nos se nos da el color amarillo si yo quiero el color más neta o como rosa pues tenemos una mezcla que es entre el color solamente azul y rojo ok entonces ustedes van a poner la combinación de colores en el reto que les está pidiendo ok chicos por el día de hoy es todo que tengan muy buen día que Dios los bendiga nos vemos y hasta la próxima que Dios los bendiga